La situación fiscal del gobierno se ha complicado un poco por el tema del precio petrolero y se ha frenado muchos de los proyectos futuros, entonces si bien ha habido una buena dinámica se vislumbra un cierre o un frenazo en muchos aspectos, incluyendo la parte minera. Con relación a las actividades del Comité Colombiano de Túneles, en temas académicos se implementó un diplomado en túneles en asocio con la Escuela Colombiana de Ingeniería que es miembro del Comité Colombiano de Túneles, es un diplomado de 60 horas de instrucción no a nivel de máster como está ahorita implementado en México que nos comentaron ayer pero es un primer intento de un programa de posgrado estructurado y completo con distintas áreas desde temas electromecánicos a túneles hasta temas ambientales. En esos cursos se ha tenido el privilegio de contar con la participación de Tarsicio como instructor. Desde los últimos años en general hacemos un congreso todos los años que hemos contado con el apoyo de ITA en los últimos años. Este año lo estamos organizando también y aprovecho para decir la fecha que sería el 13, 14 y 15 de septiembre, aprovecho para decirla porque si hay alguna superposición con alguno de los congresos de ustedes como para ir hablándolos. En principio estamos proponiendo el 13, 14 y 15 de septiembre y también estamos pidiendo, aprovecho para pedirlo, formalmente el apoyo de la ITA, el congreso la idea es que sea de excavación mecanizada y bueno, esperamos poder contar con el apoyo de la ITA. También hemos hecho hace un par de semanas un seminario de hormión proyectado de bastantes problemas, un cambio de gobierno ahora y hay bastante expectativa y esperanza de que la cosa se empiece a mover. Por ahora es expectativa porque todavía concretamente no es que se empezó a mover fuertemente todo pero bueno, tenemos bastante esperanza que el segundo semestre o el año que viene empiece a haber mayor movimiento. En cuanto a obras, puedo mencionar, da un poco de buenas decirlas pero son muy parecidas a las que mencionamos en los años anteriores porque básicamente nada empezó muy seriamente con el color de la izquierda en Riachuelo que es un túnel de 10 kilómetros, bueno, tiene varios tramos pero todo con actuación mecanizada. Hay mucha obra que está por el emisario también que es, bueno, esta obra es todo un colector que lleva una planta de tratamiento y a un emisario de 10 kilómetros.